Los excelentes resultados alcanzados por la acupuntura coreana en el tratamiento de enfermedades alrededor del mundo están ahora a su disposición. Los doctores Kyu Son Chol y Kim Jong-soo, reconocidos especialistas en medicina interna y medicina tradicional oriental, ofrecen la prevención y terapia del derrame y trombosis cerebral, estrés, insomnio y esterilidad. Además, la acupuntura de oreja para dejar de fumar y el tratamiento de la obesidad. Asimismo, aliviar las enfermedades del sistema urinario y ginecológico, cardiológicos y circulatorios, enfermedades del sistema digestivo y respiratorio. Acceda usted a una solución efectiva para su enfermedad a través de la acupuntura coreana. Los esperamos en el Complejo Municipal Domingo Mandamientos y Pan de Gualmay, de lunes a viernes de 8 y 30 a 1 de la tarde y de 2 y 30 a 6 y 30 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Auspicia Gobierno Regional de Lima.